Cinco, vamos a dedicarles esta canción para todos los enamorados y enamoradas. Ahí está. Es el momento de los caballeros, dedicarles esta canción. Suban, suban, las que desean tomarse la fotito con toda confianza. Muy bien. Entonces, esta canción se le dedicamos a todos los corazones enamorados y enamoradas. Llegaste a mi vida. Pero cuando todo ya fina la playa. La batalla, guatunco, cabalena, o mi cariño. Para la linda familia de Santander, con daños de los ojos. Presente al barrio la salud de Cauca. Qué bonito. Ahora que no me resbala la playa. Llenaste a mi vida. La batalla, güatunco, cabalna, o mi cariño. La batalla, au mi cariño. Cuando te divertís. Llegaste a mi vida. Llenaste a mi capacidad. Hoy no me cuento que la cuento por fin, hoy salí de mi amor Tiene gracias mi vida, toda mi noche en calma No me cuento que no pasarte, hoy me te doy mi vida Hoy no me cuento que la cuento por fin, hoy salí de mi amor Tiene gracias mi vida, toda mi noche en calma No me cuento que la cuento por fin, hoy salí de mi vida Hoy no me cuento que la cuento por fin, hoy salí de mi vida Hoy no me cuento que la cuento por fin, hoy salí de mi vida Yo nunca estuve en las seguras de la paz Así cuando se luchó En las condiciones de mi amor Soy madre de las paredes y la mera en los ojos Y el mundo me caí Fui en la policía, feliz y el sueño Y se pide el amor cuando es puro y deseo Así les canta, Karen Enrique Tiene la espalda para Karen Enrique Este es el cariño para Karen Enrique El cariño en la espalda para Karen Enrique, por favor Cuídate mi vida como me gusta en la luz Lo mejor de mi vida Voy verte por ti, Karen Que la gente se luchó Por eso no me caí Voy a la pata de la 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 Yo nunca estuve en las seguras de la Así cuando se luchó Y el mundo me caí Y el mundo me caí Se matan las manos Y el mundo me caí Que la gente se luchó Y el mundo me caí ¡Ay, ay, ay! ¡Señores y señores, compadre Enrique Morales! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Es así! ¡La vueltita, vueltita! ¡Arriba la espalda! ¡Qué bonita el día de hoy, amigos! Señores, tenemos dos producciones.